Listo, buenas noches. Vamos a iniciar. Vamos a ver ahora lo que son los hipicicloides, que es uno de los temas que ya comenzamos a ver la vez anterior, la clase de la semana anterior. Entonces, vamos a dibujar una circunferencia que pase por tres puntos. Voy a ocultar los puntos porque no me van a servir para el trabajo. Voy a deslizar un poco la circunferencia hacia la parte inferior. Voy a buscar un nuevo punto sobre la circunferencia. En este punto D, voy a trazar una circunferencia con raya conocido. Voy a poner un valor de una unidad. Y voy a colocar un punto sobre esta circunferencia, que es mi punto E. Voy a crear un deslizador. Este deslizador lo voy a llamar velocidad. Voy a darle un valor inicial de 2, un valor final de 10, incrementos de una unidad. Ahora voy a animar el punto D y animar también el punto E. Y voy sobre el punto E a dibujar un rastro. Entonces, vamos a trazar con una velocidad de 2. Vamos a obtener una curva. Voy a pararle, voy a aumentar mi velocidad. Control F para eliminar el rastro. Y volvemos a reproducir. El punto D no lo estoy viendo que esté con animación. Por eso no aparecía ningún gráfico. Voy a darle Control F. Y vamos a ver ahora sí. Y ya el punto D animándose a cierta velocidad. Vamos a parar. Vamos a cambiar la velocidad. Que en realidad no me está afectando porque Me voy a ir en propiedades. En álgebra. Y la velocidad la voy a poner de acuerdo a este parámetro. Velocidad. Vamos a coger Control F para eliminar. Eliminar y vamos de ahora sí a utilizar una velocidad de 2. Para trazar nuestro primer gráfico. Sabe una circunferencia. Vamos a pararle. Vamos a aumentar la velocidad a 5. Voy a pararle la animación. Tengo que animar el punto E también. Porque no se está animando. Y ahora sí le vamos a parar. Voy a parar. No está la animación sobre el punto E. Y la animación sobre el punto D. Listo. Tenemos ya una circunferencia. Voy a aumentar la velocidad. A 4. Cambiamos la velocidad. Paramos la animación. Control F. Voy a cambiar la velocidad a 10. Está saliendo solo una figura. Vamos a animar también. Punto E. Vamos a quitarle la animación al punto. Punto E. lö��, la velocidad. Personal F. Compart na. Perdida por el punto. La vendors. Compart. Vámono. Saliendo. Tenemos ya una dirección. Vamos a ver diferentes velocidades. El punto D está animado. Vamos a entrar a propiedades. Vamos a colocar animación. Velocidad. Y ahora sí vamos a limpiar las curvas. Y vamos a obtener un gráfico. Una primera epicicloide. Vamos a parar esto. Voy a aumentar la velocidad. Le voy a aumentar la velocidad a 5. Le voy a cambiar el color del punto E. Vamos a utilizar un color verde. Vamos a ejecutar y van a ver ustedes ya un cambio en las curvas que estamos teniendo. ¿Sí está claro? Ahora voy a pararle. Voy a aumentar la velocidad a 10. Vamos igual a cambiarle de color. Voy a colocar un color rojo. Ya lo tenía predefinido. Y lo vamos a ejecutar. Y vamos a tener otro tipo de curvas. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Como ven, mientras mayor es la velocidad, mayor son el número de curvas o de vueltas que da el punto E. Y por lo tanto, mayor es el número de figuras que se obtiene. Voy a pararlo. Vamos a guardar este archivo como epicicloides. Listo. Control N para... Se me fue ahorita. Vamos a realizar un nuevo trabajo. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a quitar la vista. Voy a quitar, como siempre, las ejes de cortes cartesianos que no me sirven en este momento. Voy a trazar una circunferencia con centro y punto. Trazamos una circunferencia con centro y punto. Entro en A, punto B. Buscamos un punto sobre este objeto. Trazamos un punto y punto C. Trazamos otro punto sobre este objeto. El punto A. Trazamos una tangente ahora sobre el punto C. Con respecto a la circunferencia. Y vamos a trazar una línea perpendicular desde D hacia la tangente en C. Esa es una perpendicular desde el punto D a mi tangente. Vamos a obtener un punto de intersección. Obtenemos el punto de intersección de estas dos líneas. Y a este punto le vamos a habilitar el rastro. y la animación vamos a hacerla sobre el punto C. Con esto vamos a obtener una curva al mover el punto C a lo largo de a lo largo de la circunferencia. Vamos a parar esta animación. En esa posición. Y vamos a buscar un punto de simetría con el punto D con respecto a la tangente. Esta herramienta no habíamos utilizado. Nos vamos a los puntos de simetría y utilizamos simetría axial para obtener un punto de simetría que es un punto reflejo hacia la tangente. Entonces el punto D con respecto a la línea tangente. Y esto me crea el punto D'. En este punto D' vamos a ir a propiedades vamos a cambiar de color le voy a colocar el color verde y le voy a habilitar el rastro. Vamos a volver a darle animación al punto C y vamos a obtener una nueva curva. como ven son dos curvas muy parecidas. Voy a pararlas acercarlas voy a acercarlas voy a acercarlas de G vamos a hacer a verla parece que me excedí voy a acercarlas y veamos ahí que sucede cuando animamos el punto C. En este rato como estamos trazando como tenemos el trazo de las dos figuras todavía está fuera de nuestra pantalla vamos a desplazarla creo que por ahí y si le dejamos un poquito nos va a hacer más que suficiente listo vamos a ejecutar el trazo listo ahí tenemos nuestras dos figuras al mover puntos relacionados a las tangentes lugares simétricos con respecto a la tangente si está claro tienen alguna pregunta voy a parar este ejercicio voy a guardarle como lugar geométrico tangentes a círculos las circunferencias si está claro no tienen alguna pregunta vamos a hacer un nuevo ejercicio en este caso vamos a hacer un ejercicio que es el sissoide de diócles voy a poner como título voy a irme a propiedades voy a irnos acordando un poco esto ya habíamos visto texto lo voy a poner en texto grande en negrilla si quiero cambiar de color le puedo cambiar de color ponerle un color azul y vamos a iniciar el trazo para esto trazamos una circunferencia voy a utilizar circunferencia centro y punto centro y punto en cualquier lado si les estorba el eje de coordenadas podemos eliminar vamos a trazar una recta que pase por el punto y el centro y que en el extremo inferior poder completar el diámetro vamos a obtener el punto de intersección de esta línea recta con la circunferencia del segmento BD correspondería a nuestro diámetro vamos a trazar ahora una tangente a esta circunferencia sobre el punto B y voy a obtener un punto P sobre esta línea recta no sé si estoy yendo muy rápido les repito de forma general trazamos un gráfico una circunferencia en esta circunferencia trazamos un diámetro sobre uno de los puntos del diámetro trazamos la tangente que podría ser sobre uno de los puntos del diámetro dentro de la tangente ubicamos un punto que pone parte de esta línea recta a continuación vamos a medir un segmento desde el punto A entre estos dos puntos en mi caso es el segmento H y vamos a construir una circunferencia con centro en D D es para mí el punto extremo del diámetro y que tenga un radio del tamaño de H entonces circunferencia centro en D y que el radio sea H esta otra circunferencia le voy a hacer como circunferencia de puntos le voy a cambiar el estilo utilizar circunferencia de puntos y vamos a trazar una línea recta que una este punto del centro de la circunferencia con el punto E que es el punto que estaba sobre la tangente a esta línea recta también le voy a poner como línea de puntos y vamos a obtener el punto de intersección entre la circunferencia y la línea recta si les pongo los dos objetos obtenemos el punto G que es el punto de intersección de esas dos circunferencias vamos ahora a colocarnos en el punto G vamos a ir a propiedades vamos a cambiar el color con el lugar de oscuro y voy a habilitar el rastro de esta figura de ese punto y vamos a deslizar el punto E para darle animación al punto E y comenzamos a tener esta curva que se conoce como sisóide de diópolis así vamos a parar la animación control F para eliminarla y voy en el punto G a cambiar el tamaño del punto G a que ustedes vean como afecta en el dibujo el cambio del punto volvemos a ejecutar y vemos que ahora tenemos una línea más delgada como era lógico de la línea que teníamos inicialmente vamos a parar voy a eliminar control F se me quedó fuera del gráfico el punto voy a animarle hasta que llegue dentro del gráfico y le voy a parar control F para eliminar la línea y voy a tener el lugar geométrico porque ven que es exactamente lo mismo nos vamos al lugar geométrico señalamos G con respecto a E y se nos grafica el lugar geométrico como era lógico el lugar geométrico es una línea continua a pesar de que con el rastro aparece una línea de puntos en realidad son líneas continuas vamos a archivo vamos a guardar este lugar geométrico y lo vamos a llamar Sisoide de Giócris ¿Tienen alguna pregunta? como ven trabajar con lugares geométricos es bastante simple y bastante divertido vamos a hacer un último ejercicio que va a ser construir la bruja de Agnesi entramos propiedades como es un título vamos a poner un tamaño muy grande ahora en negrillas listo vamos a quitar el eje de coordenadas comenzamos dibujando una circunferencia con centro y punto dibujamos una circunferencia con centro y un punto para que no me estorbe el punto B lo voy a quitar del objeto no no dejemosle nomás pongámosle trabajemos con el punto B y voy a trazar un diámetro por facilidad en el dibujo le voy a poner el punto B en esta posición y voy a trazar una línea recta que pase por B y A voy a obtener la intersección de este punto de esta línea con la circunferencia para obtener el otro punto del diámetro vamos a trazar un la tangente a esta circunferencia en el punto D voy a colocar un punto sobre el objeto sobre la circunferencia el punto E es un punto cualquiera sobre la circunferencia y voy a trazar una línea recta que pase por B y E vamos a obtener un punto D por esta línea recta y voy a trazar dos líneas una paralela a la tangente que pase sobre E y voy a trazar el punto de intersección de la tangente con la línea que pasa por BC y voy a trazar una perpendicular una recta perpendicular a mi tangente que pase sobre el punto F esto va a producir un corte de estas dos líneas un punto de intersección que le vamos a obtener como el punto de intersección de las dos líneas no me estaba cogiendo el punto de intersección seleccionamos punto de intersección sobre las dos líneas que es mi punto G a las líneas rectas que hemos trazado excepto a la primera tangente le vamos a cambiar de estilo por líneas de punto y de trazo muy fin entonces simplemente para irles dibujando como líneas de puntos y de trazo muy fino déjenme ver desplazar la vista de hecho si ustedes le ven aquí está la tangente aquí está la otra línea están muy delgadas y la tangente era la que no quería que sea línea de puntos entonces este lo voy a regresar como trazo regular a la otra línea si la puedo dejar en esta línea H también la voy a cambiar las propiedades voy a poner como línea de puntos trazo muy fino en la línea y hacer lo mismo la línea y ya estaba y vamos a hacer lo mismo con la línea J vamos a trazar como línea de puntos y de trazo muy fino ahora vamos a señalar el punto G y a este punto G le vamos a realizar el trazo si quiero puedo cambiarle el color vamos a irnos a cambiar de color voy a trabajar ahora con un tomate casi café y vamos a ver el lugar geométrico de G cuando movemos el punto E a este lugar geométrico se lo conoce como la bruja de Angueste voy a alejarme para poder ver mejor este gráfico una línea que va de menos infinito a más infinito quiero le puedo parar le puedo cambiar de color un el color negro y obtener el lugar geométrico y listo ahí tenemos nuestra curva bruja de Agnesi vamos a guardar este archivo como bruja de Agnesi y por hoy terminaríamos en el agro